No podía faltar el campismo, ya se acerca el verano, el calor está, bueno, como si estuviéramos en verano, pero las ofertas de campismo también están ya a la mano de los gran meses. Tengo el placer de recibir en el estudio hoy a Adolfo Tasseguerra, director de logística e inversiones de la empresa de campismo popular, bienvenido, y también una amiga ya que es permanente con nosotros y es uno de los rostros identificativos de la empresa, Dayanis Verdecia Aquiala, o Dayanis Verdecia Aquiala, quien es su especialista en comunicación. Así que bienvenidos ambos, gracias por estar. Quisiera entonces, con su permiso, empezar con la dama, ¿verdad? Sí. Para conocer entonces sobre la venta de reservas que ya lo habíamos estado anunciando previamente. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, Campismo Popular Grama abrió las ventas para el verano el 6 de mayo en Tres Punto, en El Churrito, en Agencia y en El Coche. A habitual ya estamos ahora en la agencia de reservaciones, haciendo estas reservaciones para nuestros cuatro campismos. Estamos listos para el verano en abrir nuestras 133 habitaciones para 560 campistas diarios. Pero también tenemos la opción no de las habitaciones, tenemos la opción de las tiendas de campaña, que estas tiendas de campaña tienen un precio de 10 pesos por persona, tenemos tiendas de campaña de 4 y de 6 personas. También tenemos la opción de los pasadías para el verano y para ahora, para la temporada baja, también estamos dando los pasadías para los campismos, los cantines, las sierritas, que es con guaguas fleteadas, pero estamos vendiendo el paquete completo, donde tiene dos meriendas de almuerzo y la entrada del campismo. Viene auxiliando por persona, 700 pesos por persona este paquete. Ya tenemos las ventas abiertas hasta el 30 de septiembre para lo que es el verano, así que hacer las reservaciones. Los municipios, Manzanillo, estamos yendo los jueves frente al Palermo, estamos yendo a Jiguaní, a la Cascada, en la parte de la Cascada y en la Plaza, los miércoles y estamos por todos los territorios en los varios diferentes municipios. Ayami, como jefa de la agencia, ¿cómo ves esta temporada estival del 2024 desde el campismo? Bueno, ya la calor, ya nos lo está diciendo, ya hay bastantes campistas, ya nos quedan pocas reservaciones para los cuatro campismos, pero todavía nos mantenemos ahí en las reservaciones, así que hacer las reservaciones que es por el 42, 42.00, en agencia de reservaciones de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Vamos a repetir el número, por favor, más despacio para que lo apunten en casa, 2342... 42.00. 42.00, gracias Ayami. Bueno, converso entonces con Adolfo desde el punto de vista de la logística para asegurar dos meses, bueno, dos meses se dice el verano, pero cae siempre un poco más de tiempo en el que la familia de Gran Mesa visita las instalaciones de campismo. ¿Cómo se ha asegurado para que lo disfruten de la mejor manera? Sí, buenas tardes para usted y para los televidentes. Decirle que campismo no solamente trabajamos, como usted bien decía, julio y agosto, nosotros estamos abiertos el año completo, los 365 días, y la dirección que yo dirijo es una de las que realiza todo lo que es la parte logística, nos encargamos de garantizarle todos los recursos que necesitan los campistas a la hora de llegar a nuestras instalaciones. Decirle que nosotros actualizamos en este año ya todos los contratos con los principales suministradores de nosotros, y además comenzamos ya los contratos con las nuevas gestiones, con los nuevos actores de la gestión... No estatal. El verano está garantizado, no va a haber ninguna situación, los campistas pueden acudir a nuestras instalaciones, que van a tener la variedad de ofertas, como siempre el campismo los tiene acostumbrados, ofertas asequibles a la población Gran Mesa. Que bien, entonces garantiza la calidad y una estancia... Y variedad en la oferta también. Que bien, bueno pues a pasarla bien juntos por naturaleza. Muchas gracias Adolfo, también las gracias a Deami por llegar hasta la revista, y compartir lo que tiene el campismo para este verano 2024, así que si no ha reservado, hágalo ya, todavía tienen la posibilidad. Vamos a una pausa.